No, yo tengo el conocimiento de que los ciudades de Picarles en un carro particular. Ellos eran pasajeros, como cualquier pasajero. Sufrieron un accidente que no ha sido de consecuencias muy gravosas. Ya los dos doctores están muy bien. ¿Se han reincorporado tanto la presidenta como el otro temple? La doctora Susana Maiki, ella, los médicos que le dieron, creyeron que tendría que tener dejo. Por cuatro días. Y ya se cumplió el viernes, el lunes ella ya nuevamente le dio la función. Entonces, ¿qué es lo que hay en forma inédita? Día martes, miércoles me parece. Quiere que sí ya ha venido a laborar de forma normal. ¿Pero este accidente está relacionado con el tema del Ministerio Público o era ya temas muy ajenos al Ministerio Público? No, no, no. Los fiscales, yo, cualquiera, somos gente común y corriente. Yo ahorita cruzo esta pista y carro me agarra y me atropella. José, por eso le pregunto, ¿este accidente ha sido ajeno a cualquier tipo de obligación? Como personas comunes y corrientes. Cualquiera. Parece que se nos confunde, como si nosotros estuviéramos... Seres de otros planetas. No hubiéramos familia, no hubiéramos actividad social, no, no. Pero ya, fuera de peligro ambos fiscales. Sí, sí. Muy bien, doctor. Ya tienen ustedes a la presidenta, a la fiscalía de la nación ya nombrada, designada. Ella ha indicado haber tenido una lucha frontal contra la corrupción. Se van a creer nuevas fiscalías. ¿Esto qué significa, doctor? ¿Que ahora sí se podría cumplir ese pendiente que se tiene con Ancash, el seguir creando más fiscalías anticorrupción? Mire, lo importante de las palabras de la señora fiscal de la nación son las que guardan concordancia con lo que ha dicho el presidente de la república. El apoyo a la lucha contra la corrupción no debe quedar solo en palabras. Todo el mundo, todo el mundo saca la bandera de la lucha contra la corrupción. Está bien pues, pero sin apoyo logístico, sin apoyo económico por parte del Estado, esa lucha va a ser imposible. Es por eso que el presidente de la república ese día de su discurso ha dicho que va a dar el 100% de apoyo al ministerio público y va a otorgar dinero al ministerio público. ¿Para qué? Para lo que viene a ser quizás nuestro talón de aquí, la contratación de peritos especializados. Y creo que con eso, ya en este ofrecimiento que nos ha hecho el presidente de la república, creo que se va a concretizar. Pero también quiero resaltar unas palabras que la doctora ha dicho bien, claro, que no vamos a permitir la injerencia política de ningún poder del Estado y tampoco, por supuesto, del periodismo. Entonces, vamos a aceptar las críticas, pero no vamos a aceptar la policía. Pero eso no significa que ustedes también tengan que dar, que haya rendición, que haya resultados, doctora. Resultados. Si es que hay resultados, la población va a decir, bueno, aquí sí hay producto, no están trabajando. Ah, por supuesto, pues, ¿y usted se imagina si para Ancash nos mandaran 5 o 6 peritos contables de ingenieros? Ahí sí. Ahí sí, la ciudadanía con toda la razón nos existiría inmediato resultados. Imagínense, los peritos actuales que tenemos, dos de otros, tienen programados sus diligencias en campo, en campo, ya hasta me parece hasta julio, agosto. Imagínense, porque ellos no solo van al campo, llevan a cabo labores en cabina, en su despacho, en su despacho tienen cientos de dictables periciales que... O sea, acá que demostran Ancash que se requiere fortalecer más el equipo de peritos. Por supuesto, si ese es nuestro talón de aquí, ¿qué vamos a hacer con dos peritos para cientos de casos que tenemos? La cosa no es muy sencilla, cuando hay una denuncia de un municipio, un municipio legano, Chacchu, mire, un perito que va a Chacchu pierde tres días, uno en un día seguida, uno cuando recoge cientos de documentos y otro cuando retorna, ya son tres días. Cuando viene acá tiene que trabajar en cabina, a veces, a veces, a veces, porque ese perito tiene apoyo para que haga un peritaje de cientos de documentos contables, lo contable es lo más difícil, pero la ciudadanía no sabe eso. Doctor, pero sin embargo también, yo puedo percibir que si hay cierta, no hay una buena conexión entre la Fiscalía y el órgano de control, me refiero a la Controlería que está haciendo algunos informes que ya está sugeriendo que esto debe ser denunciado penalmente, por ejemplo, las intervenciones que hace a las UGELs, al sector de educación, tengo la sensación de que ustedes no logran recepcionar ese informe porque se estaría duplicando el trabajo, ¿o estoy equivocado? Bueno, no sé cómo será la coordinación entre la Contraloría y la Fiscalía, pero ojo, sería importante, doctor. Una labor es el trabajo de Contraloría. Pero es que tiene un equipo de perito envidiable, doctor. Que por decir, en la Contraloría, cuando yo era presidente, llegué a conocer a ningún miembro de la Contraloría. Pero ahora la Contraloría tiene una serie de ganancias, doctor. Ojalá, ojalá. Pero si ustedes no conocen, ¿qué podemos esperar, doctor? Imagínense, como le digo, si en mis tiempos yo no conocía a nadie en la Contraloría. Ya pasó, se está fortaleciendo a la Contraloría. Sería importante, doctor, que haya una conexión más directa, creo que ahí se podría sumar esfuerzos. Muy bien, muy bien. Es por eso que cuando se intervino a la región... Ahí no había, pues, Contraloría, ¿no? La Contraloría siempre ha funcionado ahí. Pero estaba anexada a un interés político, ¿no? Se nos investigó a todos y de la Contraloría no hubo nada. Entonces, ojalá que ahora, ojalá que ahora, como usted dice, la Contraloría, pues, coordine. Lo más importante, coordine con el Ministerio Popular. Nosotros vamos a hacer esfuerzos. Es cierto, yo no estoy en el área de la corrupción, pero eso no me quita el derecho de opinar. Porque, sobre todo, antes que el fiscal soy ciudadano, yo tengo el derecho de opinar. Entonces, vamos a incidir en eso. Vamos a...